La ex señorita Colombia, Daniela Álvarez, está que no se cambia por nadie. Claro, y no es para menos porque lanzó su marca de joyas. Juntos decidimos crear un proyecto de vida y además cumplir los sueños de todas las mujeres colombianas y también de los hombres, de los bebés, de las abuelas, que siempre han soñado con llevar una joya, una piedra preciosa como la esmeralda, el rubí, el zafiro o el diamante. Un proyecto que nació con mucho amor, de la mano de su novio español, Lennar Bandera. Le hice un regalo en su cumpleaños y le dije, bueno, porque antes tenemos una marca de joyas, y ya me dijo, de una, hagámoslo. Y así básicamente nació realmente. Queríamos contribuir un poquito, en que sea un granito de arena, a que las personas que se van en el espejo por la mañana se vean un poco mejor. Una línea de joyas diseñada, inspirada y creada para todos los gustos. Con Daniel Álvarez cumplimos sueños, realidad, llegamos a todos los targets, a todas las edades. Esta marca de joyas, desde ya, se posiciona fuertemente entre los expertos de moda colombiana. Son muy bonitas, realmente valen la pena venir y mirarlas. Las recomiendo porque me parecen como que son joyas para gente muy joven, porque son muy casuales y muy sencillas. Las famosas colombianas comparten desde ya su gusto por los accesorios de esta exreina de belleza. También para la presentadora Sara Uribe, estas joyas son de gran importancia para su outfit. Me gustan mucho las pulseritas que son como para siempre usarlas. Ir al gimnasio, ir a una playa, no se te van a oxidar, no se te van a cambiar de color, no te va a dar una alergia y eso es lo que yo siempre uso. Y Álvaro Bennett, uno de los actores de la serie Sin Senos No Hay Paraíso y estrella de la cadena Telemundo, dice que estas joyas no deben ser un prejuicio para los hombres. Yo creo que un hombre tiene que llevar aquello que le hace sentir bien y cómodo. Y puede ser un colgante, puede ser un arete, puede ser lo que a él le haga sentir mejor. Así Daniela Álvarez prueba y comprueba que su emprender es solo cuestión de actitud. ¡Gracias!